Bien. Bueno, te leía con una tarea posible, o una tarea probable, no sé, que es lo que puede pasar en la elección, hay que abrir esta expectativa, como vos decía, y la que te parece que es improbable es que es salvar al presidente de la nación. Sí, la causa perdida es el intento de rescate del presidente. Ahí me parece que se equivoca sobre todo el presidente. Y ahí hay un problema, ¿qué hacer con el presidente? El presidente, se pone en la nota de Mantegari, por supuesto que no se resignaba hablar con los jubilados de Plaza Irlanda, hacer un videíto en un barrio. De pronto, un verso de alma fuerte, no te des por vencido ni a un vencido, y quiso recuperar la centralidad. Se puso celoso de Juan Manzur. De vuelta, el presidente se puso celoso del... Se puso celoso de Juan Manzur. Convocó a una reunión de gabinete, que prácticamente era cancelar otra reunión de gabinete que estaba en el medio. Quiso, y quiso ponerse otra vez en el centro. Es decir, como se plebiscitó el 12 de septiembre, quiere plebiscitarse en la revancha otra vez no conforme. Felizmente creo que fue persuadido de no hablar, porque acaba de cancelarse el acto que se iba a hacer el 17 de octubre. Pero esto, que yo de pronto lo escribo, lo publico, es lo que se sabe. Vos hiciste una pregunta que haces, permanentemente, ¿quién manda en la Argentina? El único que me contesta sos vos, porque todo el mundo me sale. O sea, no, el que tira rienda al presidente, el sistema presidencialista... Formalmente el presidente. Desde el punto de vista de la legitimidad, la doctora. En la práctica, hoy depende en todo de Juan Manzur. Y por eso Juan Manzur mañana se va a Estados Unidos. También. Que yo te diga que va a hacerle algunos contactos al ministro de Economía es casi cruel. Pero es. Pero va a hacer algunos contactos, porque también tiene que ver. Y el viernes tiene una reunión muy importante, con los representantes de casi todos los fondos. Aunque se ensartó, porque el más importante que influye en tenedores de bonos y que conoce más la deuda argentina, ocasionalmente está en Buenos Aires. Ah. O sea, él se va de viaje y está acá él. Está acá, pero no importa. Él tiene sus contactos, sus buenos contactos. Vamos. Con vos hablamos de la visita de la esposa de Joe Biden a la casita de Tucumán. Porque digo, para que sepamos que es una lingüista interesante la esposa del actual presidente de Estados Unidos, ¿no? El tema, el tema Manzur, que es un problema, para todos es un problema. Porque, digamos, en la práctica, todos los polos de poder real que tienen que ver con el peronismo, en la práctica, no te lo van a decir, le picaron el boleto a Alberto Fernández y le picaron el boleto al kirchnerismo. El kirchnerismo, en realidad, ni siquiera tiene noción de su condición de víctima, de algún acuerdo tácito, del que no se habla, del que algunos de pronto empiezan a hablar, que tiene que ver con dejarlo afuera. Pactar con lo que se llama lo más racional del peronismo y hacer una nueva mayoría próximamente. Déjame que repase esto que dijiste, que no es menor. También la semana pasada, con vos, tiramos el tema de la Asamblea Legislativa y sabés que ya ahora empieza a hablarse también. Bueno, ahora se animan un poquito más. De la Asamblea Legislativa. Pero déjame. Tengo más besos, si querés. Ah, quiero. Pero espera, para repasar. Presidente formal con legitimidad de los votos es Alberto. Presidente con el... Legitimidad política es la doctora. Legitimidad política es la doctora. Que fatura es la doctora. Pero la doctora tiene que ser consciente que también ella perdió, también ella se pegó el sopapo. No fue un moco solamente de Alberto y también Kicillof, los muchachos de la Cámpora. En realidad, el esquema de ella, y yo te lo digo sin crueldad, así como Perón se equivocó cuando lo eligió a Cámpora, y por supuesto que fue un momento distinto de la política, pero fue letal para la Argentina, también la doctora se equivocó con Alberto Fernández. ¿Asume eso ella? Mirá, no te lo va a asumir, no tiene por qué hablar como hablo yo. Según mi información, probablemente mal intuyo que sí. Que esto, que de pronto algunos dicen ya, si hubieran elegido de entrada un jefe de gabinete como el que desesperadamente ponen ahora, que en aquel momento no es que no se lo nombró a Mansur jefe de gabinete porque la doctora lo gochaba. No quería a Alberto, como tampoco quería a Alberto. Alberto no es un muchacho fácil, no creas que es un pibe que puede ahora conscientemente pensar que algunas cosas se equivocó, pero cree quizás que puede corregirla y no es consciente de la gravedad del contexto. Y el cansancio que ya generó el kirchnerismo vertiente, que yo soy de los pocos que reconoce del peronismo desde el punto de vista cultural. Y la semana pasada, hablando de la asamblea, nos animamos a contar que en algunos sectores empezaban a decir, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque Alberto no, Cristina no puede, asamblea legislativa, gobernador. Y ahora todos hablan de eso, ¿viste vos? Nosotros podemos atrever, porque yo te lo dije, casi como si fuera una cosa improbable. Hoy en todas partes, en todas las mesas, nadie ve esto con una especie de panorama, no tiene profundidad de campo el gobierno. La razón por la cual está todo el juego echado. Cuando yo te planteé a vos, y que también después en casi todos los medios se planteaba, ¿y si lo dan vuelta? Porque técnicamente es probable que se lo dé vuelta. Para que se lo dé vuelta, tienen que estar los tres pilares de legitimidad política del peronismo en condiciones de apoyar, que son los gobernadores, que por supuesto que cada uno hoy cuida su quinta, y vos no ves muchos gobernadores hablando sobre el plano nacional. Los mini gobernadores, que son muy importantes, los intendentes, esto también tiene que ver con la visión distorsionada del peronismo que tenía la doctora en la cabeza, porque la doctora quería modificar estos pilares, que a lo mejor como proyecto era hasta necesario, pero no salió. Pero tenés, si vos tenías todos los mini gobernadores verdaderamente enrolados y con ganas de salir y encargarse de su propia campaña, de no cortar una boleta, de llevar la gente a votar, porque como creo que te comenté la otra vez en alguna reunión, alguno dijo, a ver, ¿y por qué te tienen que ir a votar a vos los muchachos de la tercera sección electoral, ir 20 cuadras, quizás hasta en el barro, hacer una cola de una hora y media, ¿para qué? ¿Para votarte a vos? En el peronismo se los va a buscar a los votos. Si se pone todo ese operativo, y si también tenés los sindicalistas que se pongan a jugar y con un poco de orgullo, de orgullo de decir, muchachos, otra vez va a venir Pancho Cabrera, todos los muchachos que tienen, va a venir otra vez Dietrich, otra vez Patricia Bulli con sus pontificaciones, y qué es lo que él puede decir, estos muchachos los van a ganar. Ahora, Jorge, tengo una pregunta, voy a decir, técnicamente es posible dar vuelta a la elección. Técnicamente, sí. Yo lo veo difícilísimo. Yo digo, políticamente no. Ayúdame a entender entonces el desembozo para repartir plata o Aníbal Fernández haciendo lo que hace ahora con Nick. Mira, lo de Aníbal Fernández, lo hemos hablado acá a propósito de otras personas, César Poe, César Poe, yo casi te diría, si yo fuera el jefe de gabinete, a todos los ministros, yo no los dejo tuitear. Pacarle el teléfono. Yo no los dejo tuitear porque, aparte, y no es ningún intento de justificación, el moco que se mandó no es justificable, no es defendible. Lo que te puedo analizar es el contexto. Vos tenés que tener una tipología especial y una contención cultural especial para hacer política cuando 24 por 24 tenés tres canales de televisión, radios, tirándote como si todo lo que pasa se resuelve si se va este gobierno y viene otro. Cuando vos sabés que no es así. Si alguien creyera en esa fantasía, yo despertaría a los opositores. Te digo, mira que todas estas cosas que pasaron, todo esto que pasó en Quilver, no se va inmediatamente a concluir con un cambio de gobierno. Hay un problema, Argentina tiene un problema estructural. Que hablemos verdaderamente en serio. De lo que yo te plantearía otra cosa. Hoy, La Nación 2, Clarín 0. La Nación puso la fotografía de Olivos y el tema de Nick. Son dos temas que son letales porque generan mucho escosor. Y Aníbal Fernández, que es un muchacho experimentado, que conoce, más de lo que hizo no puede hacer. Pidió disculpas. Pidió disculpas a su manera, pero pidió disculpas. Yo no vengo a discutir. No, 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 claro. De Aníbal Fernández. Pero bueno, se mandó un moco como el moco que se pudo haber mandado en su momento. Patricia Burris, cuando iba a entender que hubo una cometa con el tema de Pfizer. Esa tentación, esa locuacidad, que lo lleva a cuestiones incontenibles, que perfectamente podían haberse evitado. Porque después vienen las interpretaciones. ¿Aníbal Fernández viene a esto? No, Aníbal Fernández no vino a esto. Vino a poner otro tipo de musculatura y me parece que pifió. Y pifió y te diría nada más. Ahora, cuando ves que hay posibilidad de queso de leche, cada vez más leche, vos tenés medios de comunicación muy importantes, una oposición muy importante que se aferra a ver cómo te voltea a alguien que se equivocó. Reparto de ladera, viaje, ¿verdad? Esos son temas, mirá, yo la verdad, del tema circunscribir todo lo que tiene que ver con el peronismo. A eso me parece que es un error. Es para facilitar esas concepciones que te tiran a vos en las redes sociales, que te dicen. No es todo eso. El peronismo, la verdad, culpa tal vez de los actuales dirigentes del peronismo. El peronismo no es ese tipo de reparto. El peronismo, el peronismo de fuentes, el peronismo tiene que ver con una elevación social. Yo soy un producto cultural del peronismo. Yo nací pocos días después de la elección de 1946. Lo que tiene que ver con una clase media-baja. Y el peronismo tuvo esa capacidad de reproducción. No fue solo meramente asistencialismo. El peronismo, bien entendido, es capitalismo con justicia social. Cosas que hoy, si vos lo decís, casi queda como que uno está enrolado a la derecha. Es un disparate eso. Decime, que me iba a decir algo más de la Asamblea Legislativa que me... Que ahora se habla, se habla, se habla abiertamente. Este, qué sé yo, Guillermo Moreno, que vos lo entrevistaste alguna vez, también... También lo dice, quizás con un poquito más de crueldad, porque directamente te lo plantean Alberto como no apto. Yo no sé si no apto. Creo que se equivocó. Creo que le chingó mucho. Creo que le hubiera hecho falta un Alberto Fernández, que fuera su propio operador. Y después el resto ha sorprendido. Y me parece que también la doctora se da cuenta que, bueno, cuál pudo haber sido el margen del error. Y otro error es creer que puede remontar la situación. Él. Creer que puede estar al frente de una campaña cuando, sinceramente, lo que más se destacó en sus alocuciones fueron sus errores. Nadie recuerda una idea expresada en algún discurso. Es un discurso que tiene pronunciación y olvido simultáneo. Lo cual es un mérito. Que yo te hable y vos inmediatamente te olvides a medida que te hablo. Pero escúchame. Es un don. Eso es un don que vos no sabés en el Parlamento lo que se cotiza eso. Porque yo no quiero que hable Novarecio. Y te pongo a un tipo, para evitar que hable Novarecio, te habla 45 minutos y te arreglo con otro que les pregunta y otro que te plantea una cuestión de privilegio y vos no hablás. Y no te acordás en cuerno de lo que dijo durante 45 minutos. Pero, por supuesto. Profundizar esto que me... A ver si lo entendí bien. Es decir, hay que reconocer el error del nombramiento de Alberto Fernández, la cosa irredimible, no sé cómo llamarla, de su gestión como presidente, dijiste, y del fin del kirchnerismo. No te digo fin del kirchnerismo. Hay, en el aire no te lo puedo demostrar ni decir quién es, pero hay un acuerdo tácito para rescatar lo que llaman lo más racional del peronismo y dejar al kirchnerismo afuera. Si no lo saben, que se enteren por este mensaje, si vos querés. Hacer actos como el que hicieron en Nueva Chicago son actos para Patricia Bullrich. Para un gobierno con Patricia Bullrich como presidenta, Waldo Wall, canciller, y Fernando Iglesias, ministro del interior. Este, ese tipo de actos, esas son equivocaciones de la política. Eso no te da un voto. Cuando vos tenés una sociedad que gira hacia la derecha y cuando tenés una clase media que directamente te planteó y te puso, se puso más que en guardia, y la intención de medios, de lo que el macrismo llama el círculo rojo, de empresarios, de decir, terminemos con esto. Pero te lo dicen abiertamente, en off, te lo dicen abiertamente. Vos conoces exactamente lo mismo que conozco yo. Yo soy el imprudente y está bien. Yo puedo ser imprudente. ¿Puedo sumar a la imprudencia? Hay quienes lo cubran. Alberto, sacándose fotos, Cristina Calafate y Mansur armando el gobierno de estos dos años y lanzando... Hay tipos que te dicen, me lo dicen a mí. Si es Mansur, ya. Ah, ¿me entendés? Porque no es que... Esto es lo que de pronto puede generar celos en la llegada de un tipo que es un jefe, que los peronistas... Pero ¿qué es lo que pasa? Hay todo un esquema impuesto por la doctora, por esta vertiente del peronismo, que es el kirchnerismo, que tiene que ver con el frepacito tardío. Está claro. Es un frepacito tardío, que eso es lo que estalló el 12 de septiembre. Te recuerdo que la última vez que pasó algo parecido, donde la doctora estaba liquidada, los que se comían crudos a los chicos en la cocina, cuando salieron a la vereda, incluido Mansur, se columnaron con la doctora. Pero por supuesto. Sigue siendo... La doctora... La doctora... Y nadie quiere problemas con la doctora. La doctora sabe, seguramente, que quieren terminar con el kirchnerismo. Que, en realidad, decirle kirchnerismo... Sí, es un error, ya lo hemos explicado. Esto es doctorismo más frepacito tardío y con un peronismo de rehén que está ahí detrás. Porque el kirchnerismo murió cuando murió Néstor. El kirchnerismo cesó cuando... Porque kirchnerismo, sin capacidad recaudatoria, no existe. Y kirchnerismo creció, y esto ahí se te van a enojar algunos, kirchnerismo creció con un trípode de poder que no existe más. Con kirchnerismo, 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 el poder de la comunicación, el poder del trabajo y el poder del control de la calle, más una dirección política. Esos fueron los primeros años del kirchnerismo, que es lo que precisamente ahora se pretende combatir. Pero mismo los empresarios que están por el fin del kirchnerismo, pero saltarían de alegría si se vuelve a esos cuatro años iniciales. Lo de la doctora fue distinto. La doctora hereda esa cosa bastante pesada que recibe y no tiene la posibilidad de gobernar con los dos pilares que sí tuvo Néstor Kirchner. Está claro. Con kirchner vivo, o con kirchner, porque el gran error de kirchner es no haber ido en su reelección en 2007. Con kirchner presidente no había pelea con Clarín y no había conflicto del campo. Ahora esto es contrafáctico. Sí, claro. Y lo mío no es anti kirchnerismo, se nota. Está claro. En este acuerdo tácito que se huele, pero del que nadie quiere ponerle a la piste. Y que yo momentáneamente no voy a poner sujetos, ni entidades. Ni grupos empresarios. Ni grupos especiales. Yo sé que van por ellos. ¿Qué imaginas? Y ella, la doctora Kirchner, sabe que esto circula. Y me parece que... ¿Qué imaginas en su reacción? ¿Una resignación? O lo clásico de ella, que es ir por todo y pelearla. Intuyo que la va a pelear. Yo, sinceramente, yo no soy consejero de ellos. Y sería una tontería decirte desde televisión qué es lo que me parece que tienen que hacer. No lo voy a hacer porque no doy consejos y menos gratis. Así que no... Me parece que van a pelear, pero tienen que tomar esta conciencia. Seguir en lo que siguen. Si Alberto cree que todavía él puede volver a encabezar algo, no entiende. Se puede convivir con la figura presidencial, pero tenés que tener algunas estructuras de poder consolidadas. Alguien de los empresarios, que estoy seguro también habló con vos, me dijo, debería resignarse al papel de jefe de Estado en donde las monarquías constitucionales tienen dividida la representación política casi simbólica. Sí, para un país presidencialista como ese es muy difícil. Pero como salida de corosa. Es muy bueno, pero como salida de corosa no aprietes el acelerador del papelón. No quieras forzar cuestiones que por respeto nadie te lo va a decir porque no hay tantos imprudentes que le puedan decir, mira, está mal lo que tenés que hacer. Vos no, no tenés que estar en triburas. Y en esto lo único que te puede salvar es el recurso al eterno retorno del peronismo clásico. Que es los gobernadores, los mini gobernadores y los sindicatos. Una parte de ese peronismo clásico está, una parte, con Cambiemos. Sí, por supuesto que sí. Será una pelea, será una discusión. Quizás una parte de ese peronismo que está con Cambiemos son los que tácitamente, te diría, acuerdan terminar con estos muchachos. Vos habías dicho, ni bien terminó la elección, que fue un triunfo de la oposición, que parecían todos como que estaban con el traste contra la pared. Por supuesto. Les está resultando una buena estrategia, me parece. Porque están viendo el escenario de la pelea interna que los favorece, ¿no? La pelea interna los favorece. Yo lo veo que se mueve muy bien. Rodríguez Larreta, que puede ser, si vos querés, el emergente que casi propone cuestiones, habla de generar una mayoría de un 75%, que me parece que dice que está bastante más atinado. El problema que va a tener Rodríguez Larreta es que existe un señor que se llama Mauricio Macri, que no es un jarrón chino. Es un tipo que todavía tiene su propio peso. También tiene un radicalismo distinto. La coalición Cambiemos está más fuerte ahora que cuando fue en el 2015 por el poder. Hoy están con un radicalismo formado, un radicalismo en la provincia de Buenos Aires, interesante. Sí, claro. Con que gobierna en tres, cuatro provincias, muy bien. Y con tipo, no sé yo, Manes es un candidato. Lustó es otro candidato. Bueno, para la provincia de Buenos Aires hay tres tipos que todavía no se lanzaron. No está solamente Jorge Macri. Jorge Macri, que ahí oscila entre un cargo en la Jefatura de Gobierno. Es muy vivo Boga Macri. Boga es verdaderamente muy hábil. Quizá con un cargo con Rodríguez Larreta antes de diciembre puede postularse dentro de dos años de nuevo al único lugar que le puede interesar de verdad. Que es gobernar Vicente López. También pasa todo esto. Vos también a los intendentes, a los minigobernadores le tenés que dar algo. Para, hagamos una pausa y me contás de los minigobernadores y a los intendentes. ¿Puede ser? Sí, claro. Pequeña pausa y seguimos hablando con Jorge. El bolón que se armó con tu participación previa. Mi teléfono me piden. ¿Quién no lo va a decir del acuerdo tácito para terminar? En cualquier momento van a hablar los protagonistas de ese acuerdo, o los que esperan, o los que callan. ¿Va a haber un pronunciamiento? No creo, posiblemente. Hay algunos grupos que lo conversan y que ya se conversa casi abiertamente. Y después de hoy va a ser peor. Sí, sí. Si recién llegas al programa y no sabes de qué está hablando, fue la primera apreciación que hizo Jorge Asís en el programa, diciendo que hay una suerte de acuerdo tácito de sectores de poder, ¿está bien? Digo así, para involucrar a todos. Sí, sí. Estores políticos, empresariales. Dejarás fuera el kirchnerismo al acordar con lo que se llama el peronismo racional y tratar de acorralar. Y creo que tienen que saberlo, ¿no es cierto? Porque aparte, ¿sabés qué es lo que pasa, Novalesio? Este es un momento donde todos tienen el ánimo por el piso. En todos los programas, todos los chicos que se quieren ir, que todos los padres dicen, sí, sí, mi hijo se quiere ir, que se va. Y yo te digo que no es tan mal la cosa para Argentina. El panorama global. El panorama global en un momento donde, mira, hay cosas que tienen que ver con el mundo, que para nosotros están lejísimos, que tienen que ver con la rivalidad de Estados Unidos-China. Acá, por ejemplo, nadie conoce ni nadie habla de lo que se llama el acuerdo AUKUS. ¿Y qué es? Es el triángulo, el acuerdo entre Australia, Reino Unido, AU Australia, Reino Unido y Estados Unidos. que deja a la Unión Europea bastante enojada, y a Francia especialmente, le tira, le tira abajo, un acuerdo que tenía con Australia por 50.000 millones de euros, que era la venta de 12 submarinos nucleares, que ahora Australia los va a hacer con Estados Unidos. Y Estados Unidos está exclusivamente dedicado. Y esto, con Australia, que yo recuerdo que tiene que ver el Índico, lo que se llama el Indo-Pacífico, el Océano Índico y el Océano Pacífico, fundamentalmente para retener las aperturas chinas, que son muy fuertes, y por ese lado va el mundo. Argentina está en una situación que perfectamente, con buena cintura geopolítica, podés arreglar con China y con Estados Unidos. Y Argentina tiene un resto que no tienen otros países. Ahora, anda a explicarle algo a un tipo que cree que esto es ya y es para terminarse todo. Y si Argentina encarrilara un poco su situación política, si ordenara un poco, así existe un cambio de gobierno. Porque si existe un cambio de gobierno, y el gobierno va para el lado amarillo, otra vez para Juntos por el Cambio, por supuesto que son los que van a tener que entenderse con el Fondo Monetario Internacional. Obvio. Con el Fondo Monetario Internacional que le entregó un préstamo para Juntos por el Cambio. La relación esa va a ser, casi te diría, hasta es más factible que se pongan de acuerdo. En el gabinete intervenido por Juan Manzur, ¿se encolumnan con el nuevo jefe de gabinete o todavía hay algún corcoveo? Yo no sé si se... Acá no todo está claro. Pero a Manzur nadie le va a dar el poder. Hoy, a ver, si se enferma Alberto o la doctora, puede ser hoy. Si se enferma Manzur es un problema para la Argentina. Porque es un tipo que es el que te puede generar alrededor del peronismo una cierta situación de consenso. Y si le va bien con alguna de estas proyecciones internacionales, pero para eso tenés que tener tu casa un poco ordenada. Si vos tenés un presidente que te desautoriza o se te pone... Y la vicepresidenta, la jefa del gobierno que preside Alberto, es lo suficientemente inteligente como para tener una buena relación con este lugar. No sé qué es lo que va a hacer con su frepasito tardío, con los muchachos que creen todavía que se puede plantear una revolución imaginaria del kirchnerismo. Todo lo leen en Jorge Asís Digital, el portal de la política argentina más entretenido. Le manda un saludo a Ovardán Rocamora, a Carolina Mantecari. Y la próxima vez me parece que me faltó tiempo para explicarte más la cuestión internacional. Lo vamos a hacer. Pero es bueno que por lo menos googleen AUKUS. Y ahí queda para que sepamos. Placer verte. Gustazo, querido. Pequeña última pausa.